Ya perdí la cuenta de los días que no hablo contigo Sé que has vuelto a llamar pero no te he respondido Estoy cansado de nadar en contra de tu amor Toma, toma mi mano y llévame donde tú quieras que yo voy, que yo voy Yo quiero que tú me desnices, reseteame la vida Pa' sentirte como te sentí ayer Que no le encuentro sentido a esta gente Ven y ya me rendecer, otra vez Yo quiero que tú me desnices, reseteame la vida Pa' sentirte como te sentí ayer Que no le encuentro sentido a esta gente Ven y ya me rendecer, otra vez Solo tú me quitan la ansiedad A mi oscuridad tú le das claridad Esta es mi libertad En ti hay paz, tu poder y majestad no se puede igualar Ey, ey, lávame con tu sangre, el diablo busca mi nombre Quieren destrozarme y no encuentras por dónde Tu misericordia siempre responde Me guardé en el día, me guardé en la noche Aunque lejos yo me fui, fui Tu amor correa detrás de mí, mí Ahora fue que comprendí de ti Que no es igual saber de ti que vivir en ti Ey, ey, tú me amas y yo lo sé Tú me amas y yo lo sé Tengo fe de que algo grande De mí tú vas a ser Yo creo en tu poder Ven y ya me rendecer, otra vez Yo quiero que tú me rendecer Resateame la vida pa' sentir tan es como te sentí ayer Que no le encuentro sentido hasta esto Ven y ya me rendecer, otra vez Ay, 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 ay Oh, oh, oh Oh, oh